Música Mano arriba, mano arriba y voy yo, eh Eso, dale, eso Movete, movete, movete Ahí lo pateo, eso No me encuentro más, no, cuatro manos bien firmes, dale, seguro Te duelen los golpes de él, no te duelen, dale, ahora vos Dale, 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 te asientas, eso, ahí, 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 ahí Levanté la cabeza, dale, seguí Fer, no llamé a juez, seguí, que se acomode él Fer, ¿qué te pega más fuerte que yo? Dale, dale, eso, eso Dale 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 Fer, 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 Fernando, desplazate, movete, que no llega Ahí entra vos con tus reitos Eso Cuatro manos, cuatro manos quiero Cuatro manos Dame cuatro manos bien firmes Y ahí patealo Patealo ahí Mirá, viste que no quiere No le gusta, Fer No le gusta, eso ¡Eso! Bien, Fer, bien, Fer Ven, Fer, ven Dale, va, 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 mira, está rentado No quiere más, anda buscando a vos, mira como te está pire ¡Vale! Patealo ¡Va, va! Quiero cuatro manos, goles Dale, vaya a buscarlo ¡Bien! Patealo, patealo abajo ¡Ey! ¡Eso! ¡Y ahí, Pateo! ¡Pateo! ¡Ey! ¡Sigo! ¡Eh, dale! ¡Si no te paras, sigo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí llegamos! ¡No, bien! ¡Eso! ¡Dale, bien! ¡Bien, Fede! ¡Patealo! ¡No voy para atrás! ¡No! ¡No gancho para atrás! ¡Bien! ¡No! ¡No giro más! ¡No giro más, Patealo! ¡Voy para adelante, Fede! ¡No gancho para atrás! ¡Levanta la mano! ¡Eso! ¡Y ahí, Patealo! ¡Dale, Patealo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Patealo! ¡Pateá! ¡Pateá, Fer! ¡Y ahí, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Levanta la mano! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Fer! ¡Ahí, dale, Patealo! ¡Patealo ahí! ¡Una frontal! ¡Dejalo en el risco! ¡A la cara! ¡Va a frontal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bajó la mano! ¡Y los cruzados! ¡Y los cruzados! ¡Y los cruzados! ¡Y los cruzados! ¡Bien! ¡Y los cruzados! ¡Patealo arriba! ¡Patealo alto! ¡Patealo arriba! ¡Andá a buscarlo! ¡Dale! ¡Andá, Juan! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Dale! ¡Eso! ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! ¡No me gustó! ¡Dale que se termina! ¡Dale! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Patealo arriba! ¡Patealo arriba! ¡Te agarro porque no quieres más! ¡Dale! ¡Seguí! ¡Bien! ¡Ey! ¡Fue! ¡Fue! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, sigo! ¡Bien! ¡Shit! ¡Fue! ¡Bien! ¡Adie! ¡Ay! Mira esa perra, lo que se siente, por favor no llévenme Que te quiso subir el ritmo, que te quiso subir el ritmo Que te quiso subir el ritmo, que te quiso subir el ritmo Y ya la sosaré, hoy de todos los jugadores Yo te diré a ganador por decisión unánime, Rincón Rojo, Hoy en la cara ya no